Durante el tercer encuentro entre la oposición y el gobierno de Venezuela, se descartó nuevamente la ley de amnistía solicitada por la oposición, punto fundamental para lograr la pacificación. Sin embargo, se logró la conformación de una junta médica que evalúe las condiciones de salud del preso político Iván Simonovic. Que hubiera un médico puesto por la defensa del comisario, un médico puesto por el gobierno. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro expresó públicamente su satisfacción por el nuevo encuentro. Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que no es momento de una amnistía para los detenidos. No es hora de ley de amnistía, lo que es hora de justicia firme. Y en todos esos años de dictadura puntufijista, aquí no se aprobó nunca una ley de amnistía. El analista político José Vicente Carrasquero indicó que a su juicio, en el país, no se está llevando a cabo un diálogo sincero. No hay diálogo porque además no hay un compromiso previo a las partes de acordar y de implantar, implementar los acuerdos a los cuales se llegue. En tanto, el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, opositor, rechazó la nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual establece que a partir de ahora, las manifestaciones pacíficas deben ser autorizadas por las autoridades. Ni el tribunal ni nadie puede prohibir que el pueblo se exprese. Y así lo estamos haciendo el día de hoy. A pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las manifestaciones, líderes del movimiento estudiantil señalaron que se mantendrán en las calles, protestando pacíficamente. Eso es una sentencia totalmente inconstitucional, una sentencia que no reconocemos. Y ante eso no queda otra cosa que seguir manifestando. No se dialoga con quien te asesina, no se dialoga con quien te está matando. Desde Caracas, Venezuela para la Voz de América, Álvaro Algarra.